presentamos aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar aducesar vela por la defensa de los docentes les saludo desde valladupar capital mundial del vallenato para presentarles el programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar bienvenidos aducesar vela por la defensa de los docentes estamos presentándoles aducesar somos todos las opiniones y las directrices al magisterio del cesar son presentada por su presidente bienvenido magisterio del departamento del cesar y del municipio de valladupar reciban un cordial saludo de la asociación de educadores del cesar aducesar y su presidente jorge luis river larios bienvenidos al programa aducesar somos todos muy bien fecode y aducesar rechazan el proyecto de ley que prohíbe la huelga en la educación presentado y radicado por el partido centro democrático en la pretensión de vulnerar y restringir el legítimo derecho constitucional a la protesta del magisterio el cual es amparado por la organización internacional del trabajo o it convenios internacionales el código sustantivo del trabajo y por supuesto por la constitución política de colombia la huelga es un derecho de los trabajadores y trabajadoras en el mundo como medio para defender las justas causas propias de la población fecode y aducesar históricamente han liderado luchas en colombia en defensa de la profesión docente de la comunidad educativa y especialmente por una educación en condiciones dignas para niños niñas adolescentes producto de esas luchas hemos contribuido a la democracia del país a la constituyente la ley general de educación ley 91 del 89 estatuto 2277 pero también con nuestros paros hemos denunciado hechos de corrupción como la corrupción en el PAE las decenas de obras inconclusas en colegios consideradas elefante blanco o los llamados estudiantes fantasmas en el 2014 históricamente los docentes somos responsables en el cumplimiento y reposición de contenido para las actividades programadas institucionalmente laburando cuando excepcionalmente se ha acudido al cese de actividades académicas intensificando y asegurando el año lectivo de nuestros estudiantes el magisterio colombiano defiende a su federación y nos seguiremos movilizando en defensa de la educación pública y la dignidad y los derechos de nuestra profesión docente por otro lado decirles que la comisión nacional del servicio civil informa a los participantes de zona no rural que los resultados definitivos consolidados podrán ser consultados a través del cimo con su usuario y contraseña el día 15 de agosto del 2023 también hay que decirles que frente a estos resultados no afectan pero tampoco admiten proceso de reposición estaremos muy atentos a esos resultados que se expedirán el próximo 15 de agosto por otro lado decirle que hemos notificado al secretario de educación de valledupar y a la secretaria de educación del cesar para decirles que continúa el pésimo servicio de salud prestado por la foscal q sema y le hemos manifestado y le estamos exigiendo una mesa de alto nivel para lograr que el servicio médico asistencial del del magisterio se cumpla tal como están en los términos de referencia hay problemas señores secretarios con la entrega de medicamentos hay problemas con la asignación de citas con especialista hay problemas con temas de cirugía y obviamente otros temas que no se vienen prestando tal como está establecido en los términos en los términos de referencia hacemos un llamado a las secretarías que asuman su papel como nominadores y obviamente se convoque esa reunión de alto nivel finalmente decirles que se desarrollaron los juegos sonales del magisterio y el encuentro folclórico y cultural los días 31 y 1 de agosto en el municipio de agustín codasi con la participación de delegaciones de pueblo bello manauro en la agua codasi copey bosconia asimismo los días 3 y 4 se realizó el sonal en el municipio de la gloria con delegaciones de san martín río de oro san alberto aguachica chimichagua astrea la gloria y pelaya abu cesar felicita a todas las delegaciones que participaron en estos sonales y éxitos a los que lograron pasar a la fase departamental asimismo felicitar a los municipios anfitriones por la organización de los juegos del magisterio y el encuentro folclórico y cultural a la secretaria de educación de la departamental por el cumplimiento de este gran acuerdo que es una conquista de FECODE, pero también a los municipios que apoyaron estos eventos. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos, el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Un saludo fraternal desde el ejecutivo de FECODE para todos y todas las compañeras docentes de Valledupar y del departamento del Cesar, para la junta directiva de Aducesar y obviamente para la mesa de trabajo Marmolejos, compañero Henry Felizola y todos los demás que están dirigiendo este programa de Aducesar Somos Todos. Hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que está sucediendo en la agenda legislativa de Colombia. En primer lugar, quiero decirles que el Centro Democrático nuevamente está radicando proyectos de ley que atentan contra la educación pública y contra los derechos de los maestros. En primer lugar, el que atenta contra la educación pública es el bono denominado de los bonos escolares, en donde pretenden seguir quitándole recursos al sistema general de participaciones para entregarlos en unos bonos escolares a los padres de familia con la excusa de que ellos podrán escoger la institución educativa donde puedan mandar a sus niños y niñas. Obviamente, esto con la orientación de que sean mandadas a las instituciones privadas. Le quitan recursos a la educación pública para fortalecer la educación privada cuando lo que estamos peleando es que haya una reforma constitucional al SGP para fortalecer los recursos que financian la educación pública de los niños y niñas de Colombia. En segundo lugar, el mismo partido Centro Democrático está radicando otro proyecto de ley que tiene que ver con la prohibición o la restricción del derecho constitucional y legal a la movilización y a la lucha de los maestros en Colombia, con la excusa de que nosotros paralizamos nuestras labores para hacer nuestras protestas para perjudicar a nuestros estudiantes. Se le olvida a la señora Cabal y a la señora Valencia que los paros que hacemos y las movilizaciones que hacemos los docentes en Colombia los hacemos precisamente para exigirle al gobierno nacional que se mejoren las condiciones en las que se presta el servicio educativo público para que se aumenten los recursos del sistema general de participaciones y en general para que se cierren todas las brechas estructurales que se han generado por la falta de recursos que ellos desde el 2001 hasta esta parte le han venido recortando. Luego los maestros y maestras de Colombia rechazamos de manera contundente como lo ha hecho FECODE esta posición y la perversa decisión de este partido centro democrático de acabar con lo que hemos hecho históricamente los docentes y que está amparado en la constitución y en la ley. En tercer lugar no puedo dejar de referirme al proyecto de ley estatutaria del gobierno nacional que reconoce la educación como un derecho fundamental. Sobre eso quiero decir dos o tres cosas. La primera es que este proyecto de ley en realidad pretende hacer realidad una de las luchas históricas que ha tenido el magisterio colombiano que es la que se reconozca a la educación como derecho fundamental. A eso no nos oponemos. ¿Cuál es el problema del proyecto de ley? Que es una decisión unilateral cuyo contenido no fue discutido ni con FECODE ni con el magisterio a pesar de que hace parte de los acuerdos. El gobierno nacional a través del ministerio desconoció a FECODE y unilateralmente construyó un proyecto de ley sin tener en cuenta las voces de los educadores. En segundo lugar viola la ley general de educación y en tercer lugar por ningún lado dice cómo se va a financiar ese proyecto de ley. O sea que no habla de la reforma del sistema general de participaciones. Finalmente compañeros quiero contarles que el 5 de agosto se cumplió un mes de haber firmado el acuerdo y todavía no han empezado a funcionar las comisiones de implementación de los puntos de ese acuerdo. Y la comisión de SGP que ha venido funcionando desde hace rato todavía no llega a un consenso sobre la fórmula para aumentar de manera real y progresiva los recursos del sistema general que van a cerrar las brechas estructurales que conocemos. Y quiero finalizar diciéndoles compañeros que rechazo de manera contundente la situación que se está viviendo en el departamento del Cesar con la negación del gobierno departamental de la Secretaría de Educación de no pagarles a los compañeros del 1278 que hicieron el curso de los 8 mil de la tercera corte. Desde FECODE estamos exigiendo que se haga efectivo ese pago porque es un derecho que ya los compañeros adquirieron y que los recursos están en las arcas del gobierno departamental y no hay razón para que no les hayan pagado. Un abrazo para todos y todas. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Profesor Rafael Escalón Atobar, muy buenos días. ¿A quién tiene de invitada en esta sección política? Muy buenos días, estimado Marmolejo y un saludo muy cordial para todos los oyentes de Aducesar somos todos. Bueno, yo diría Marmolejo que hoy es un día muy especial porque con la invitada especial que tenemos para el día de hoy completamos tres dirigentes del Magisterio y de Asuntos Cooperativos en este programa radial, informativo y cultural de todos los oyentes del departamento del Cesar. Y se trata nada más y nada menos que de María José Guerra. Ella es actualmente la tesorera nacional del sindicato de organizaciones no gubernamentales Sintraón, actualmente es su tesorera y está además de eso aspirando al Consejo de Baño que hace parte de la dirección regional del Partido Dignidad y Compromiso. Y para nosotros es un placer tenerla aquí como invitada especial, por lo que tiene una relación muy directa y muy constante con los maestros del Cesar. A mí da cuenta ella es funcionaria de la cooperativa de trabajadores del Cesar Cotec. María José, primero que todo buenos días, un placer tenerla aquí y quisiera en primera instancia a María José que le dijeses a nuestros oyentes quién es María José Guerra. Bueno, muy buenos días para toda la audiencia de este programa. A Dulcesar somos todos, un saludo muy especial para el Magisterio del Departamento del Cesar y pues a toda la mesa de trabajo. Bueno, ¿quién es María José Guerra? María José Guerra es una vallenata, madre de dos niños, uno de 14 años, uno de 12 años, contadora pública, egresada de la Universidad Popular del Cesar, hija de una norte santandereana y de un guajiro. Y qué bueno. ¿Conocerraron? Aquí siempre dispuesta y una trabajadora incansable por la defensa de los derechos de los trabajadores y de los sectores populares aquí en el Departamento del Cesar y Valladolid. Muy bien. ¿Qué razones te llevan María José a querer representar a los trabajadores y sectores populares en el Consejo de Valle del Parque? Bueno, durante... Yo creo que muchos del Magisterio, específicamente hablando hoy, me han visto en las calles alzando mi voz en rechazo a las injusticias, en defensa de los derechos de los trabajadores. Me han visto siempre liderando o apoyando procesos importantes en el municipio de Valledupar. Por ejemplo, la defensa de Valledupar como patrimonio público de los vallenatos, como el rechazo a las altas tarifas de afinia, o defendiendo, por ejemplo, el carácter de derecho fundamental del agua, inclusive en el país. Entonces, María José quiere llegar al Consejo de Valledupar para poner al servicio precisamente de los... De estos sectores, una curul en el Consejo de Valledupar. Pero además de eso, también para recuperar el carácter de control político de estas instituciones que hoy por hoy se ha perdido y que de una u otra forma vienen funcionando casi que a espaldas de la ciudadanía. Entonces, quiero poner mi voz que hoy y ayer y durante todo el tiempo han estado en las calles respaldando estas justas luchas, pero hoy lo quiero hacer desde el Consejo de Valledupar y por supuesto abierto a toda la comunidad y a todos estos sectores que bien vale la pena que lo tengan a su disposición. Bueno, este conocimiento de la población valduparense y de todo el departamento del César, el recorte periódico en el presupuesto educativo en el departamento y Valledupar obviamente es un capital. Tanto así que ya se anuncia de que en este momento ya en algunas instituciones del departamento ya celaduría no hay, desde el mes de agosto en adelante no habrá celaduría. ¿Cuál sería su actitud ante los recortes, el presupuesto para la educación en infraestructura, el programa de alimentación escolar, transporte escolar y vigilancia en Valledupar y la zona corregimental? Bueno, lo acabo de mencionar. María José llega al Consejo de Valledupar y una de sus principales labores va a ser precisamente el control político. Y vamos a hablar un poquito sobre específicamente estos temas que me acabas de mencionar, Rafa. Por ejemplo, el PAE es uno de los aspectos que puede generar en la educación las mayores razones para deserción de estudiantes. De hecho así es. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el municipio de Valledupar en el año 2022 contrató por cerca de 54 mil millones de pesos para atención del programa de alimentación escolar, de los cuales recibe por parte del gobierno nacional alrededor de 17 mil 717 millones de pesos. Lo que quiere decir que el municipio invirtió más de 41 mil millones de pesos para atender el tema del PAE. En tal sentido, a pesar de que uno indaga en la página de la alcaldía, no encuentra las especificaciones de que el contrato, a cuántas raciones va a equivaler o va a atender o a cuántos niños le va a llegar este plan de alimentación escolar. Luego entonces, nuestra labor en el Consejo de Valledupar debe ser que esos contratos, que se está asignando un recurso del municipio, se atienda debidamente la demanda y la necesidad que hay en los estudiantes y de esta manera poder minimizar la deserción de los estudiantes y aumentar la calidad también o digamos el desempeño de los estudiantes exactamente a este factor. Entonces, eso es fundamental poder rescatarlo. Y además, ¿por qué no generar que se invierta o se destine más recursos del presupuesto del municipio para atender debidamente eso? Por ejemplo, en materia de infraestructura, es conocimiento de todos nosotros que está obsoleta a las infraestructuras de las instituciones educativas en el municipio de Valledupar. Algunos atentan contra las medidas de salubridad, baterías de baños sanitarias, bueno, lo que acabas de mencionar, por ejemplo, con la celda de riesgo. Un uso de riesgos. Riesgos, exactamente. Tanto para las plantas docentes como para los estudiantes. Entonces, es necesario atender debidamente, pero que si se asignan esos recursos, se haga un control de que realmente se atienda la necesidad y la demanda. Mira, yo le quiero contar una anécdota. El día pasado, que acompañamos la inscripción del candidato a la alcaldía, Ricardo Reyes, por dignidad y compromiso, nos mostraba el pésimo estado de la buceta que transporta a los niños en la vereda Los Laureles, en el resguardo Sabanacrespo, llantas lisas, una buceta en muy mal estado, se veía mal. Transporte, también es necesario que el municipio, si está invirtiendo, por ejemplo, en el 2022 fueron 26.500 millones de pesos para atender el tema de transporte, pero que se haga en óptimas condiciones, teniendo en cuenta que depende la vida de ese conductor y de ese vehículo, la de muchos niños. Y que, por supuesto, se atienda durante todo el año. Hay muchos de estos contratos que entran en vigencia en marzo, en abril, y que no terminan todo el año escolar. Pues también supimos de que en las raíces ya hubo manifestaciones, bloqueos de la comunidad por no atención al transporte de los niños escolares. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud de este consejo? Ahí está, al servicio del magisterio, de la comunidad escolar, para hacer un control político, pero también para exigir mayor atención, mayor recursos del presupuesto para atender estas franjas de la educación. Bueno, aunque parte de lo que voy a preguntarte en alguna forma ha sido ya planteado por usted, además soy testigo de ello, usted constante, permanentemente, la hemos visto en las movilizaciones de los trabajadores y particularmente de los maestros. Se va con esa voz portentosa que usted se manda, pues obviamente le hemos escuchado sus discursos. En defensa de los servicios públicos, te hemos visto, en defensa de la educación, ¿cierto? En defensa incluso de Endupar, porque aquí se ha pretendido en algún momento privatizarla y hemos escuchado tu voz altisonante o discordante, mejor, frente a esas pretensiones en algún momento. Al ser elegida como concejal, que muy seguramente va a ser así, ¿pueden contar los trabajadores y sectores populares con su acompañamiento en las movilizaciones que se convoquen en adelante? Rafa, parte de las manchas que tengo en mi piel, como la he escuchado también a mi candidato a la alcaldía, han sido en las calles con el sol caliente, con un micrófono al lado de docentes, al lado de dirigentes, trabajadores, sindicales, y en esta ocasión no va a ser la excepción. Esa curul va a estar abierta a todas las denuncias, al respaldo, a las movilizaciones, a las necesidades que no solamente tengan los trabajadores, sino, repito, todos los sectores que requieran de una tribuna en el Consejo de Valledupar. Va a estar al servicio de toda la comunidad y, por supuesto, voy a estar en cada una de las acciones, ya sean movilizaciones, en foros, meeting, todo lo que requiera. María José va a seguir estando porque hace parte de mí, de mi esencia, y de mi convicción hoy hasta donde me ha traído. Muy bien. Y la pregunta no es porque pusiese en duda eso, sino porque es bueno que la gente lo sepa, ¿verdad? La gente ha visto en otros dirigentes una actitud parecida, pero cuando llegan a esos recintos se les olvida de dónde vienen y de dónde obtuvieron el respaldo. Casi que terminando, quisiera preguntarte, María José, ¿por qué razón algunos sectores llaman a la lista de la cual usted hace parte de la superlista? Bueno, nosotros recibimos con mucha responsabilidad ese rótulo, ¿saben? Porque, bueno, lo primero decir que me acompañan en esta lista personajes que han estado siempre en la vida pública y además en una posición muy crítica, muy alternativa, bien vale la pena señalar, son compañeros que han estado también al servicio de las comunidades. Entonces, que nos cataloguen ya hoy como una superlista el Consejo del Municipio de Valledupar genera en nosotros una responsabilidad mayor. Primero porque queremos cumplirle al municipio, queremos rescatar, insisto en eso, el carácter del control político en el Consejo, queremos volver a darle una dignidad a esa institución y hacerlo de manera transparente y coherente. Por supuesto, nuestra posición va a ser rechazar lo que vaya en contra del municipio, lo que esté a favor del detrimento público patrimonial, pero también rescatar y apoyar lo que corresponda y que vaya en beneficio de la comunidad y de los vallenatos en general. Nosotros creemos que Valledupar tiene futuro y que lo puede hacer de una manera transparente y coherente, insisto en eso porque básicamente es sobre el pilar que queremos forjar nuestra propuesta para el municipio de Valledupar. Entonces, bueno, a todos los compañeros que están en esa lista, estamos trabajando con mucho ahínco para llegar al Consejo de Valledupar y llevar una opción diferente y a todos los que nos escuchan, a esta hora, pues pedirles su respaldo para que el 29 de octubre marquen la coalición con Alianza Verde, Mira, Polo Democrático, Dignidad y Compromiso y el número 4 que me identifica en el tarjetón. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Un saludo muy fraterno para toda la comunidad educativa del departamento del Cesar. Especialmente para los maestros y maestras que día a día luchan en este proceso de formación con nuestros estudiantes por una educación de calidad y pertinente con nuestro contexto. Mi saludo especial para nuestro periodista Santiago Marmolejo. Les habla y se dirige a ustedes el profesor Henry Pelizola, secretario de Prensa y Comunicaciones de nuestra querida Dúcesar. En esta ocasión quiero felicitar a todos los maestros que se han hecho partícipes, maestros y maestras, en estos Juegos y Encuentro Cultural del Magisterio. Mucho derroche de cultura, mucho derroche de deporte, de expresiones artísticas. Muy convencidos los maestros de que es un espacio que da a conocer realmente el contexto espiritual que hoy el magisterio cesarense contiene. También, pues, informarles que hay mucha expectativa dentro de la comunidad educativa, especialmente de los maestros y su familia, sobre cómo van a quedar los nuevos términos de contratación de los servicios médicos asistenciales. Como se sabe que a partir del 1 de noviembre ya se debe tener lista los nuevos términos de contratación y que a través de todos estos tiempos FECODE, Aducesar y los maestros hemos venido luchando para que no se dé más prórroga a estos contratos que realmente se han convertido en un dolor de cabeza que hoy llena de luto muchos hogares de los maestros y de sus familiares. Es importante recordarle que el contrato anterior el contrato anterior tuvo un valor por 6.5 millones de pesos. Esta nueva licitación que se presentó expresó un valor de 9 millones de pesos. Sin embargo, según un reporte un reporte que brindó la W Radio en un editorial de actualidad da a conocer que este contrato fue detenido. O sea, no se le dio continuidad. La nueva administración inició el proceso y se cambiaron algunos algunos según ese informe que dan ahí algunos algunos estándares de valor especialmente llevar llevan el contrato a 15 millones de pesos. Esto nos preocupa grandemente al Magisterio. Nos preocupa grande porque de todas maneras aquí está en juego la vida, la salud y con estos contratos billonarios digámoslo así que sea utilizando este término por la cantidad amerita que se le dé una auditoría que se le dé un control para que se preste realmente de manera digna un servicio médico asistencial a todos los maestros y su familia y que por fin se le ponga que por fin se le ponga una una tranca a esos contratos que vienen tratando mal prestando mal servicio. por último decirle a ustedes que se avecinan las las elecciones el 29 de octubre de este año maestros y maestras atentos por favor miremos esas personas desde que perfil tienen si están conectados con la defensa de la educación pública con la defensa de la producción nacional con la defensa del sector agrario con la defensa del trabajo decente ojo con esas personas para seguir engrosando y construyendo ese ejército de ideólogos de politólogos de personas que nos ayuden que desde el legislativo departamental y municipal apunten agreguen ese valor necesario para poner a Colombia realmente en el lugar que se merece desde el punto de vista educativo que pasen un feliz fin de semana Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes de los docentes de los docentes CC por Antarctica Films Argentina